Música 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 ¡Bachito! 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 ¡Gracias! ¡Bachito! ¡Seguito! ¡Bachito! ¡Bachito! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Qué lindo verlos! ¡Cuídense mucho, por favor! ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 Este pegote es mi gemelo, eh! El corazón de los guatemaltecos que estaban votando por mí, sabía que les tenía que responder y ellos con sus votos y con sus momentos, viendo la televisión y aprovechando… Gracias por ver el video.